Una de las cosas que más llama la atención a los estudiantes de español es que en España decimos muchas palabrotas, como por ejemplo la palabra joder. Y no sé si en España decimos más palabrotas que en otros países. Lo que está claro es que el español es una lengua muy creativa en cuanto a las palabrotas, estas y muchas otras más. En el vídeo de hoy te voy a enseñar algunas de las más comunes de España, eso sí, no de otros países, algunas variaciones de estas palabrotas y, sobre todo, en qué contextos puedes usarlas y en cuáles no. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio, profe de español, y te ayudo a mejorar tu español con contenido interesante y auténtico en este canal. Tómate un segundito para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y así no perderte los próximos contenidos. Y además puedes descargarte gratuitamente un PDF que he preparado con más palabrotas y ejemplos para que sepas cómo usarlas correctamente. Tienes el enlace por aquí y en la cajita debajo del vídeo. Y ahora empezamos. Antes de empezar quiero dejar algo súper claro. Todas estas expresiones y palabras que te voy a enseñar son más sonantes y en muchas ocasiones vulgares. ¿Que por qué te las enseño entonces? Pues porque basta con salir 5 minutitos a la calle o ponerte alguna serie para oír alguna de ellas. Y es que todo el mundo, sí, todo el mundo, dice palabrotas. Por eso, aunque no quieras usarlas luego, sí que es importante que las identifiques y que las comprendas. Palabrota número 1. La palabra joder. Podemos usar joder para quejarnos o protestar por algo. Joder, tantos verbos irregulares hay en español. Joder, otra vez se me ha caído el móvil. Pero lo interesante de joder es que también se puede utilizar como un verbo para expresar que alguien nos molesta. Mi jefa siempre está jodiendo mi trabajo. Con este nuevo proyecto, que no me joda, ¿eh? O también se puede usar como adjetivo. Otra vez se me ha averiado el jodido coche. Me duele muchísimo la jodida muela. Y chicos, aunque es más sonante, la verdad es que joder y todas sus variantes se utilizan muchísimo. Y sí es verdad que todas esas variantes son un poquito menos fuertes que el fuck del inglés. Joder es algo que nos sale de dentro, pero que tampoco puedes decir con gente con la que no tienes confianza o en contextos formales. Palabrota número 2. Hostia. Realmente una hostia es esto, el pan de Dios en la religión cristiana. Y sí, utilizamos como palabrota una palabra relacionada con la religión, como por ejemplo en inglés for God's sake. Y la verdad es que hostia se usa de forma muy similar a joder. Expresa sorpresa. Hostia, qué golpe se ha dado en la cabeza. Eso le ha tenido que doler, ¿eh? Expresa desagrado. Hostia, qué mal huele aquí, ¿no? Se ha tirado alguien un peo seguro. Expresa también dolor. Hostia, qué dolor de muelas tengo hoy. Pero el uso de hostia como joder también está muy normalizado. Sobre todo entre gente joven y de mediana edad. Así que si quieres darle todavía más intensidad a ese hostia, solo tienes que añadir detrás la palabra puta. Y lo puedes hacer en todos los ejemplos que te he puesto antes. Hostia puta, qué golpe se ha dado en la cabeza. Hostia puta, qué mal huele aquí, ¿no? Hostia puta, qué dolor de muelas tengo hoy. Y si como a mí no te gusta mucho utilizar la palabra puta, que es verdad que puede sonar bastante fuerte, también puedes decir la rehostia. La rehostia, con el prefijo re. Y simplemente con eso estás intensificando ese hostiasmo. Como veis, estudiante, esto de las palabrotas es todo un mundo. En este vídeo te estoy explicando las variaciones de 5 de ellas, pero hay muchísimas más. Y como tendría que hacer un vídeo de una hora para explicártelas todas y creo que tampoco podría, te enseño muchas más en este pdf que he creado para ti. Te va a encantar y sobre todo te va a ser súper útil, créeme. Puedes descargarlo por aquí o también en la descripción del vídeo. Palabrota número 3. Coño. La palabra coño tiene un significado literal bastante explícito. Es el origen del mundo. Pero en español no necesariamente se relaciona con el origen del mundo. Sino que es una interjección que utilizamos un montón y que puede expresar, por ejemplo, sorpresa. Coño, qué pedazo de casa te has comprado, ¿no? Pero también enfado. Madre mía, pero qué coño habéis hecho con el mueble, pero sí, sí está roto. O también frustración. Coño, nunca me acuerdo de esa palabra en inglés. ¿Cómo era? Y Antonio, ¿por qué se dice coño y no cojones? Sí, sí, también lo usamos para expresar sorpresa, enfado o frustración. Pero cojones también lo utilizamos para decir que alguien tiene valor. Que Ana no es capaz, Ana tiene los cojones para enfrentarse al tío ese, vamos, sin problema. O si quieres ser más enfático, puedes decir que Ana tiene dos cojones. Y también se usa los cojones para expresar que alguien está diciendo tonterías, absurdeces. Dice que veía fantasmas, los cojones. Ah, y una cosa, ambas pueden ser utilizadas por un hombre o por una mujer. No importa cuál sea tu sexo o tu género. Palabrota número 4. Gilipollas. Gilipollas es uno de los insultos más fuertes que tenemos en España. Y esto es en parte porque dentro de esta palabra está la palabra polla. Y sí, la hembra joven de un pollo es una polla. Pero yo te recomiendo que digas gallina, por si acaso. Y en general, gilipollas lo utilizamos para insultar a alguien que es tremendamente tonto, idiota, estúpido. Pero claro, con mucha más fuerza y automáticamente siendo vulgar y malsonante. ¿Pero has visto lo rápido que va el gilipollas ese del coche de rojo? Además, se utiliza tanto para un chico como para una chica y siempre se termina en ese. Nunca cambia. Sara, tía, no seas gilipollas y esta vez hazle caso a tu madre. Y es que Sara probablemente hace muchas tonterías, muchas estupideces o muchas gilipolleces. Hey, ¿te está gustando el vídeo? Pues tómate un segundito de nada, pausa el vídeo, dale a me gusta y sobre todo suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Gracias. Y llega mi favorita, la palabrota número 5. Me cago en la puta. Bueno, en realidad esta no es mi favorita porque contiene una palabra que ya te he dicho que no me gusta. La palabra puta significa zorra o perra. Bitch, vamos. Y prácticamente solo se aplica a las mujeres. ¿Por qué será? Pero la realidad es que usamos muchísimo esta expresión de me cago en la puta. Me cago en la puta madre de esta señora. Me cago en la puta de ganar. De hecho, estudiantes, han notado que a los españoles nos encanta cagarnos en las cosas. Nos cagamos en la puta, nos cagamos en la leche, en la madre que nos parió, esta es bastante fea, en todo lo que se menea, en Dios y eso que somos un país con una fuerte tradición católica. O incluso nos cagamos en la mar. Sí, tal y como lo estás oyendo, nos cagamos en la mar. ¿Que por qué? Pues no lo sé, la verdad. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios, por favor. Yo honestamente prefiero las versiones un poquito más suaves. Como por ejemplo, me cago en la leche, otra vez me he dejado las llaves en casa. Y si me cago en la madre que me parió y me cago en Dios te parecen fuertes, en el pdf que te he preparado te dejo una todavía más fuerte. Sí, créeme, puede haber algo todavía más fuerte que cagarte en la madre que te parió o en Dios. Descárgatelo por aquí. Pero estudiante, vamos a mirar estas palabrotas desde otra perspectiva. Y si te dijera que muchas de estas palabras también pueden utilizarse en un sentido positivo. Sí, no para insultar a alguien, sino para hablar de cosas que nos sorprenden positivamente. En español puedo decir, joder, he encontrado un vuelo a Berlín por 10 euros. Hostia, qué bien te queda ese corte de pelo, ¿no? Coño, Dani, cuánto tiempo sin verte, ¿cómo estás? ¿Que has sacado un 10 en el examen? Me cago en la leche, qué máquina eres. O incluso el insulto gilipollas, que también se puede usar de forma cariñosa. Qué gilipollas eres, yo sabía que estabas de broma. Y eso es todo, estudiante. Aquí te he enseñado 5, bueno, en realidad bastantes más. Pero ahora quiero saber qué otras palabrotas conoces tú. Así que escríbemelo en los comentarios que tengo curiosidad. Ya sabes que para enfadarte como un verdadero español puedes descargar gratuitamente el PDF. Y si quieres sonar más natural al hablar te dejo por aquí un vídeo que hice hace tiempo y que te va a ayudar. ¡Chao!